Hola a todos, bienvenidos a mi canal de DodoTour, Chub Cocinado. Hoy os voy a preparar unos espaguetis con pollo, con pechuga de pollo y tomate triturado. Así que vamos a empezar ya a organizarme y venga. Bueno pues mirad, aquí tenemos 200 gramos de espaguetis, yo lo he cogido del número 5, que ya los probé una vez y me gustó, así que del número 5, 200 gramos, 200 gramos de pechuga de pollo, 200 a 250, cantidad suficiente que veáis vosotros, media cebolla, tenemos aquí tres dientes de ajo, tenemos también aquí el queso rallado, un bote de tomate triturado, que he dicho, pimienta, aceite, sal, orégano, pimentón, azúcar, por si acaso amarga el tomate, le echamos un poquito de azúcar y yo creo que no se me olvida nada. Aquí tengo, que lo voy a hacer por primera vez, limón, medio limón con un poquito de vino blanco para echárselo a la pechuga de pollo, que la tengo, mirad, la tengo cortada ya en trocitos, así que creo que no se me olvida nada. Y si se me olvida algo, pues durante el proceso del guiso, de la elaboración, pues os lo digo si me ha faltado algo aquí, pero vamos, no creo. Venga, un saludo, dejadme que me organice y prepare esto un poquito, y vamos a empezar ya. ¡Gracias! Bueno, lo primero que vamos a hacer es encender la placa. En el 7 le voy a dejar, voy a echar aceite, a cubrir el fondo. Bueno, vamos a ver, porque el aceite cuando se calienta crece un poco. No le voy a echar más. Y ya tenemos aquí nuestro pollo, que va a ser lo primero que le vamos a echar. Y vamos a ver si se calienta el aceite. Ahora cuando se caliente le voy a poner al máximo. Y cuando esté caliente el aceite, ¡zas! Le bajo al 7 o al 6. Ya que tenemos el aceite calentito, echamos el pollo. Unos 250 gramos de pollo. Ahora le echamos un poquito de sal. Bajamos un poco el fuego al 7. Al 6 le voy a dejar. Le echamos también pimienta. Le echamos también pimienta. Le echamos un poquito de pimienta. Le echamos un poquito de pimienta también. Ahí. Un poquito. Lo que veáis vosotros. Así. Ya no hay nada. Esto lo remuevo. Voy a cortar la cebolla. Mientras eso se me dora, cortamos aquí la cebollita. He cogido una cebolla entera. Pues lo mismo. Cantidad suficiente que creéis vosotros. Porque esta es pequeña. ¿Sabes? Las cebollas pequeñitas. Y he cogido una entera. Si es grande, muy grande. Pues lo que hacemos es que... media. Con media tenemos bastante. Aplastamos y cortamos. En la misma tabla. Bueno, vamos a cortar el ajo. En láminas. También lo reservamos. Y ahora que le tenemos ya fuertecito, le vamos a echar el limón con el vino. Y lo dejamos que el alcohol del vino, dejemos que reduzca ahora. Ahí. A fuego, al nueve le tengo. Hoy lo estamos visando en la vitrocerámica. Bueno, mirad como ya ha reducido lo que es el vino. El limoncito. Y ahora lo echamos aquí. Ahí. El caldo también lo echamos. Va a ir a los espaguetis. Ahí. Mirad que pinta tiene esto ya. Bueno, pues aquí le echamos un poquito de aceite. Para freír la cebolla. Los ajos. Los ajos. Y el tomate. Ahí. Esto lo reservamos. Los ajos. Para que vaya cogiendo gusto. El aceite. Voy a limpiar esto otro poquito. Bueno, pues ahora ya echamos la cebolla. Vamos a dejarlo que se sofríe ahí bien. Que se foche. Y echamos el tomate. Bueno, ya que lo tenemos doradito. Vamos a echarle el tomate. Triturado. Ahí. Removemos. Y dejamos. Y dejamos. Lo subimos ya un poquito al máximo. Al nueve le tengo ahora. Y que se vaya haciendo ahí. Bueno, mirad. Está haciendo ya chuchú el tomate. Así que ahora lo dejamos. A partir de ahora. Que ha hecho chuchú. ¿Lo veis? Lo dejamos. De ocho a diez minutos. Ahí. Que se fría bien. Lo vamos a tapar un poquito. Porque si no nos pone esto. Porque si no nos pone esto. Así. Dejamos una rendija ahí. Que respire. Si no nos pone todo esto. De tomate. Así que vamos a esperar los ocho minutos. Bueno, vamos a probarlo a ver. Si está soso. O está ácido. Vamos a probarlo a ver. Le falta muy poquito ya. Vamos a coger. Aquí. Que parece bien. Los botones. Por de aquí. Hala. Vamos a ver cómo está. Ya hace falta sal. O azúcar. Le vamos a echar un poquito de. De azúcar. Perdona. De sal. Y le vamos a echar un poquito de. Echamos sal. Lo mezclamos. Vamos a aflojarlo. Que va muy deprisa. Lo tapamos otro poquito. Un poquito. Bueno. Vamos a ver cómo está esto. A mí me parece que ya está bueno. Y que ya está. Con la poquita sal. Luego le he echado un poquito de. De azúcar. Nada. Un poquito solo. Mirad cómo está. El aceite se ve por aquí un poquito. Cuando se vea el aceite por arriba. Es que ya está. Vamos a ver. Está buenísimo. Con la poquita de. De sal que le he echado. Y un poquito de azúcar. Está buenísimo. Y ya está. Pues mirad. Ahora he hecho. El pollo. Con su calvito. Con su salsa aquí. Ahí. Vamos. Los del vino y el medio limón. El zumo de medio limón ahí junto. Es opcional. Si queréis se lo echéis. Si no, no. Bueno. Tenemos el agua hirviendo. Vamos a echarle un puñado bien de sal. Ahí está. Y dos hojitas de laurel. ¿Ve? Ahí está. Para que coja sabor los espaguetis. Nos removemos un poquito. Cuando empiece a hervir echamos los espaguetis. Ya que está el agua hirviendo otra vez. Ponemos los espaguetis ahí. En el centro y los soltamos. Ahí está. Lo tenemos en el nueve. Y dejamos que ellos solos se vayan. Si no le ayudamos un poquito. Adentro. Lo tenemos. Una vez que se haya puesto todo dentro. Unos siete, ocho minutos. Con el laurel le da un sabor muy rico, muy rico. Ya está casi dentro. Vale. Ya está. Dejamos cinco o seis minutos. ¿Cinco? No. De ocho. De siete a ocho minutos, dice el paquete. Bueno, bueno. Ya veremos a ver. Vamos a probar los espaguetis. A ver cómo van. Sacamos unos cuantos. ¡Uy! Que quema. Quema, quema, quema. A ver. Está hirviendo. Vamos a probarlo. Me ha soplado un poquito. Un poquito. Tres minutos le quedan. a estos espaguetis. Bueno, los espaguetis. Ya los tenemos. Esto también está bien. Así que nada. Vamos a echar los espaguetis. Aquí. Bueno, echamos los espaguetis. Mirad cómo están. Lo arrimamos. Hay dos opciones. O lo echamos aquí. O lo servimos directamente. Lo ponemos esto en una fuente. Lo servimos en el plato. Y luego echamos el tomate con el pollo. Pero vamos. También otra opción. Es la que estoy haciendo yo. Echamos orégano. Un poquito de orégano. Y un poquito de pimienta. Que lo vemos muy espeso. Pues ahora. Echamos así. Bien mezcladito todo. Pues mirad lo que vamos a hacer. Lo veo un poco espeso. En el bote. Del tomate. Como ha quedado ahí un poquito de. Echamos. Un poquito de caldo. Agua donde se han cocido los espaguetis. Aquí. A ver. A ver. Ponerlo yo creo. Que vamos a tener bastante. Ahí. Echamos. Entonces ya lo tiramos a la basura. Y repagamos. Y repagamos. Y repagamos. Y repagamos. Mira cómo está. Bueno. Ya han pasado los cinco minutos. Dándole vueltas. No he dejado de darle vueltas. Por cinco minutos. Así que ahora. Emplatamos ya. Vamos a llevarlo. A emplatar. Bueno. Listo para emplatar. Arrimamos ahí el platito. Mirad. Ponemos ahí el platito. Otra más. Madre mía. Lo que ha salido aquí. Que ha salido para un regimiento. Bueno. Como va a ser plato único. Bueno. Pues esto. Limpiamos. Las orillas. Que siempre se manchan. Y le echamos un queso rallado. Manchego. Por encima. En la cucharilla. Y vamos a catarlo. Cogemos. La cucharita. Eh. Lo liamos ahí. Y no lo comemos. Y no lo comemos. Bueno. Aquí estamos. Así con la cucharita. Así con la cucharita. A ver si quema. O no quema. Suscribiros. A mi canal de Youtube. Chus Cocina. Dale a la campanita. Dale a la campanita. Y recibir todas las notificaciones de mi canal. Así que nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Un saludo para todos vosotros. Y gracias. Por estar ahí. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Hasta la próxima y gracias. Gracias por verme. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.